...cuál, esa es la barrera que hay que derribar Estoy pensando en ti, oh yeah, estoy pensando en ti Son dos cosas de la vida, para mí no es siempre así Sampo es el sabor de la vida, pero we love you to the soundbar Oh, mira al cielo, con los pies en el suelo, ¿por qué? Oh yeah, ser humano es lo que quieras ser Oh yeah, con mis manos solo estaré Sí, porque No, 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 no ¡Gracias!